¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá te saluda Nico Siana y en este video te voy a mostrar cómo crear una web con WordPress paso a paso, aunque nunca antes lo hayas intentado. Así como lo escuchás, en lo que viene del video, si te quedas hasta el final y seguís los pasos que te voy a mostrar, vas a poder crear una web. Y si no lo podés hacer, me pones un comentario y me decís, yo no lo pude hacer. Y yo te voy a contestar, te voy a decir, mira el video de nuevo. ¿Qué te parece? ¿Arrancamos? Dale. Bien, si estamos listos, entonces es momento de empezar. Lo primero que vamos a hacer es click en el enlace que está debajo y van a llegar a la misma página que ven ahora mismo en pantalla. El sitio web lo vamos a crear con Elementor. Elementor es uno de los plugins más utilizados dentro de lo que es el mundo WordPress. WordPress es el CMS o gestor de contenido que te va a permitir crear sitios web sin programar, sin que seas experto y siendo un completo novato. Así que si me querés seguir, haces click, llegas a esta página. Comentarte que el coste de Elementor Cloud, que es lo nuevo que propone Elementor a nivel de creación de sitios web, tiene un coste anual de 99 dólares. Es decir, que esto lo pagás al año y tenés una garantía de devolución de 30 días. Es decir, que si querés me podés seguir. Si no estás conforme, Elementor le pedís un reembolso y te devuelve el dinero. Así que vamos acá donde dice Buy Now. Hacemos click y vamos a comenzar el proceso de registro. Comentarles en este caso que Elementor contactó conmigo. Este es un video patrocinado. Y me dijo Nico, queremos que pruebes la plataforma de Elementor Cloud. ¿Por qué? Porque soy usuario de Elementor. En mi sitio web nicosiana.com está creado con Elementor. También mi blog funtor.com está creado con Elementor. Entonces, bueno, vamos a probar el sistema de Cloud, de hosting de Elementor y esta nueva propuesta que viene. En el caso de ustedes van a tener que crear una cuenta. Van a crear una cuenta completando sus datos. Como yo ya tengo una cuenta Elementor, voy a poner mis datos. Y voy a acceder a mi cuenta para añadir este servicio. Perdón, pero siempre escribir contraseñas sin mirar lo que sale en pantalla es realmente un desafío. Le voy a dar a Send in. Me dice You are welcome. Me pide la información de Billing Information. La información del registro. Perdón que esto lo muestro porque pongo la información de mi casa. Hay un montón de cosas que a ustedes no les interesan y tampoco quieren saber. Voy a poner acá. Barcelona. Eso saben que estoy en Barcelona porque siempre estoy en Barcelona. Igual no creo que nadie me quiera venir a buscar. Vale, ahí está. Y toda la información y le doy a continuar. Y finalmente me pide el método de pago, tarjeta de crédito o Paypal. Y en este caso vamos a añadir. Voy a añadir, perdón, mi cupón de descuento. Que me queda en cero euros. Soy un afortunado. Y gracias. Porque la verdad es que me contacte una empresa como Elementor para hacer esto. Esto me pone contento. Le doy a Pay Now. Ustedes harían lo mismo. Esperamos esto. Este es el silencio incómodo con el silencio de radio que no sabés cómo rellenar o podés avanzar el video. Y ahí está. Entonces, una vez que tenemos esto, podemos ir a nuestra cuenta o Start Creating Your Website. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a ir primero a GoToMyAccount para repasar un poquito qué es lo que pasa dentro de Elementor Cloud. Ven, como les dije, y no los engaño, acá está fundor.com, está hecho con Elementor. Nicociana.com, está hecho con Elementor. Y tengo otro que lo usaba para pruebas, NicocianaWeb.com, hecho con Elementor. Todos hechos con Elementor, ¿ok? Y vamos a crear uno nuevo que dice acá, Create a New Cloud Website. Le hacemos clic. Me dice que hay una suscripción. Le voy a poner acá, Use the Subscription. Y vamos a empezar con la creación del sitio. En este caso, voy a poner, dice, el nombre del sitio web. Nicociana. Voy a poner aquí. Le doy a Next. Aparezco yo en pantalla. Vamos a desaparecer por un momento. Pero no me extrañen. Ahí está. Le doy a Next aquí abajo. Me dice, Your Website Domain Will Be. Una de las cuestiones que ofrece Elementor cuando crean el sitio web, y también es interesante desde el punto de vista de que tienen 30 días para hacer sus pruebas, es tener un subdominio. Como pueden ver, yo acá puedo tener nicosiana.elementor.cloud. ¿Ok? Le voy a dar a Next. Ustedes pueden modificarlo acá. Imagínense que dice, bueno, Pepito. ¿Vale? Bueno, va a decir si está disponible o no. En este caso uso nicosiana. Le doy a Next. Y me dice, ¿qué tipo de sitio web quieres crear? Vale. Vamos a... Voy a aparecer porque la verdad es que me gusta estar presente. Vale. ¿Qué tipo de sitio web quiero crear? Portfolio, blog, tienda online. Un sitio web de negocios. Entonces, ahí marcan en función del sitio web que quieran crear. No es condicionante. Esto después lo pueden modificar. No se preocupen. Yo voy a poner negocios y sitio web corporativo. Le doy a Next. Me dice, choose website kit to start. ¿Sí? ¿Ok? Una de las cuestiones que Elementor Cloud está ofreciendo es, tenemos como unos prefabricados que nos facilita mucho el tema de, al momento que crear el sitio web. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una web que es como que instalamos una web completa con todo su contenido y a partir de ahí podemos modificar. Entonces, prestar atención que acá tenemos las categorías. Sí, food and drink, e-commerce, education, technology. Bueno, lo que les recomiendo acá es, pierdan un poquito de tiempo. Si quieren, creative y van viendo. Pueden ver. Ven, si dan acá, what's inside. Hacen clic y les muestra lo que sería como una demo del sitio web que podrían tener. Importante que sepan que la demo es modificable. Es decir, por ahí van a ver contenidos que dicen, vale, pero aquí o acá no sé qué poner. Bueno, lo borramos. Eso ya lo vamos a ver. Entonces, lo que sí les recomiendo es, tómense un momento. Nadie los apura. Miren, hagan pausa en este video que están viendo. Miran qué hay dentro, what's inside. Y una vez, seleccionan bien la categoría. Yo voy a buscar alguna categoría. No sé, vamos a buscar technology, retails. A mí me gusta creative. Sí. Todos los niveles. Acá tienen un tema de niveles básico. Un sitio web básico, un sitio web moderado o un sitio web avanzado. ¿Sí? Ok. Vamos a poner. Y voy a hacerle delivery company. No. No, no, no. Creo que no tiene que ver. Vamos a poner all categories. Vamos a poner all types. Y ahí nos aparecen todas. Si pongo all categories, all types, aparecen absolutamente todas las plantillas prediseñadas de sitio web. ¿Sí? Entonces, ahí buscan. Se divierten. Generalmente acá la gente, por mi experiencia en dar formaciones, se toma todo el tiempo del mundo. Mira todo. Bueno, no importa. Porque al final, lo que siempre digo es que la estética, lo que hace la estética del sitio son las imágenes, los colores. Que son modificables. Entonces, no me voy a volver loco, porque si no les voy a aburrir. Acá dice Digital Marketing Agency. Voy a darle Start with this key. Hago clic. Y ahora sí va a pasar que Elementor se va a tomar su tiempo. Si se fijan aquí abajo, sobre la mano derecha abajo de todo, dice This might take a second. El inglés que tengo es wonderful. No. Bueno, que eso puede tomar un momento, porque lo que está haciendo básicamente es importar todo ese contenido al sitio web que están creando. Que a ti también te va a volver a esperar. Así que mientras tanto, te recuerdo que te suscribas al canal y actives la campana para estar notificado de todos los videos que voy subiendo. Ahora sí, seguí con él que te está explicando todo. Es el que se va a encargar de que hagas la página web. Eso. Bien, una vez que terminó, hacemos clic donde dice Let's Go y Let's Go. Bien, ahora lo que tiene Elementor, cuando sos novato así de primeras veces, tiene lo que es un ayudante, como quien dice, ¿no? Tiene otro nombre, pero por ahí va. Bien, entonces vamos a hacer es Open WP Dashboard. Vamos a hacer clic acá, primero, porque vamos a ir al dashboard de WordPress. Si sos 100% nuevo en WordPress, tenés que entender una cosa, que WordPress tiene la parte del backend, que es donde vos vas a crear todo el contenido de tu sitio web. Y la parte del frontend, que es lo que va a ver el usuario. Si te fijás, ahora mismo, nosotros tenemos en la URL, dice nicosiana.elementor.club.wpadmin, ¿sí? Esa URL, yo te recomiendo la guardes, porque es como vas a ingresar al... Silencio. Al panel de administración, ¿ok? Y poquito a poquito, porque realmente este tutorial lo puedo hacer en 5 minutos y que te quedes golpeando la pantalla e insultándome, o te puedo explicar las cosas muy poco a poco, entendiendo que del otro lado hay alguien que quiera hacer su primera web, ¿ok? Bien, una vez que estamos acá adentro, lo primero que vamos a hacer es cambiar esto del idioma inglés al castellano o español, como quieras decirle. Vamos a ir a Settings, General. No sé por qué me salió General en inglés. Porque es en general. Y vamos a buscar Español o Spanish. Bueno, si se fijan, tiene Español de Argentina, de Ecuador, de Colombia, de Chile. Bueno, Español. Español y Español y punto. Ahí está. Le damos acá. Se va a modificar. Como pueden ver, se modifica. Ahí tenemos todo ya en Español. Entradas, medios, páginas, todo. Bien, y otra cosa que siempre te voy a recomendar cuando trabajes con WordPress es trabajar en dos pestañas. ¿Qué quiero decir con esto? En una vas a tener la parte de administración, que es lo que estás viendo. Y en la otra vas a ir al nombre de tu sitio web, arriba de todo, a la izquierda. Si la cámara me acompaña. Ahí. Y visitar sitio, botón derecho, Open New Link Tab. Y lo primero que vas a ver es que acabas de crear un sitio web. Porque yo te dije que ibas a crear un sitio web. Y este es tu sitio web. Está hecho. ¿Pero cómo? Sí, sí, está hecho. Si no hice nada, está hecho, te estoy diciendo. Bien. Vale. ¿Qué pasa? Ahora viene la parte de modificar, pero tienen un sitio web montado. Y díganme si este sitio web no parece profesional. Escríbanmelo en los comentarios. Si alguien tiene algo para... Bueno, no. Si alguien quiere decir que no es profesional, que lo escriban en los comentarios. Vale. Volvemos a la parte backend. Por eso, lo que digo siempre. Generalmente trabajamos backend y frontend. ¿Sí? Frontend, si no queremos ponernos técnicos, es lo que va a ver el usuario. Backend es donde vas a crear. Yo lo suelo ejemplificar siempre igual. El backend es la cocina del restaurante. Y el frontend es donde la gente viene y se sienta a comer. Impresionante. Bien. Vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasa? Ustedes tienen dos maneras de ingresar a su cloud de Elementor. Una es ir a la página web de Elementor. Loggearse. Ingresar. Acceder al panel. Y la otra, que es la que también yo suelo recomendar. Es cuando vas a usuarios. Todos los usuarios. Tenemos acá un usuario. Que fue creado automáticamente por Elementor. Que si se fijan, el nombre usuario es complejísimo. Si te lo acordás, creo que sos un genio o una genia. Entonces vamos a añadir un nuevo usuario. Voy a añadir un nuevo usuario. Voy a poner el nombre de usuario. Voy a poner mi cosiana. En mi caso. Correo electrónico. Tienen que poner un correo diferente al que se registraron. Porque si no les va a decir. Ya existe un usuario con ese nombre de usuario. Bien. Y vamos a crear una contraseña. Que yo voy a poner una contraseña fácil. Y dice muy débil. Entonces vamos a poner algo más complejo. Porque nos está diciendo que es medio ahora. Me pregunta. ¿Qué perfil va a tener? Le voy a decir que es administrador. Y otra vez voy a desaparecer. Y le voy a poner añadir nuevo usuario. Ahora van a entender el porqué de esto. Ahí tengo dos usuarios. Uno es el que me creó automáticamente. Elementor cuando hice la instalación. Y el otro es el que acabo de crear yo. Bien. Vamos a hacer esta prueba. Y si quieren lo hacen. Me siguen. Le van a dar a salir. Van a dar a la esquina superior derecha. Le van a dar a salir. Y vamos a ingresar con el usuario que acabamos de crear. Yo puse Nicociana. Y esto me pasa siempre. Después me olvido cuál era. A ver. No. A ver. A ver. A ver. Acceder. Y debería acceder. Por eso que les digo. Si ustedes se desloguean. Y van a la URL que ven acá arriba. Automáticamente van a acceder a su sitio web. Y ahora estoy logueado con mi otro usuario. Si se fijan. Arriba. En el extremo superior derecho. Tenemos otro usuario. Empecemos con lo divertido. ¿No? Porque ya tanta palabrería. Me voy a aburrir yo mismo. Y ustedes van a empezar a tenerme como un poco de manía. Bien. Entonces vamos al tema. ¿Cómo hago para editar el sitio web? Bien. El sitio web lo voy a editar con Elementor. ¿Sí? Me voy a lo que es el frontend. Acuérdense que siempre trabajamos con dos. Backend y frontend. Vemos que acá tenemos el sitio web. Y empieza la cuestión. Pero esta foto a mí no me interesa. Pero este título yo quiero poner otra cosa. Pero el fondo. Pero esto. Pero el otro. Porque quiero personalizarlo. Voy a desaparecerme. Porque quiero que esto lo vean por completo. Y que yo no me lleve para nada su atención. Si ven. Arriba de todo. Acá. Donde dice. Edit with Elementor. Bien. Tenemos diferentes elementos. Footer. Header. Esto es el header. Que es la cabecera. Que siempre en un sitio web hay elementos que son fijos. Como es la cabecera. La cabecera. Si voy a about. Se repite. Siempre está presente. Lo mismo que el footer. Se suelen repetir. Son elementos que se suelen repetir. Que es el header. Y abajo de todo tenemos lo que es el footer. Bien. Bien. Vamos a empezar a editar. Yo generalmente cuando diseño. Me focalizo principalmente. Primero en el header. Luego en el footer. Porque sé que son elementos que se van a repetir. Y luego el contenido que hay dentro de cada página. Entonces vamos a empezar a editar el header. Le voy a dar clic en header. Y voy a editar la cabecera. Bien. Realmente les quiero comentar algo. Elementor tiene muchísimas funciones. Muchísimas. Muchísimas. Que no me daría un video de una hora para explicarlo. Sería mucho más largo. Tal vez si ustedes le ponen entusiasmo. Me dejan comentarios. Likes. Se suscriben. Y hacen todo lo que tienen que hacer por mí. Que estoy haciendo esto. Me animo y hago un video más largo. Pero no sé. Dejarme comentarios. Bien. Entonces. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un menú. Que tiene una serie de elementos. Y lo que se trabaja en este punto. Es el diseño. Si yo hago clic aquí. Vamos a hacerle clic al lápiz. Vemos que tenemos el menú. Lo puedo mover para un lado. Para el otro. Todas las opciones. Voy a. Vamos a venir para aquí. Un segundo. Todas las opciones. Las tenemos aquí. ¿Sí? Bien. Es excesiva la información. Pero desde el buen punto de vista. Porque realmente. Mientras más posibilidades de configuración tienen. Más pueden personalizar el diseño. Pero lo que les recomiendo. Es empezar a jugar acá. ¿Ven? Que. Pointer. Overline. ¿Qué más tenemos? Tenemos. Vamos a poner NONE. Tenemos la alineación del menú. Bueno. Un montón de cuestiones centrado. Esto. Lo otro. Bueno. Y le voy a dar. Siempre que modifico. Le doy update. Una cuestión que se va a repetir en Elementor. Es que tienen content. Style. ¿Sí? El style. El contenido. Se refiere a lo que tiene el contenido. Ese bloque. El style. Se trata al estilo. Colores. Tipografías. En este caso. Espacio entre letras. Y después tienen. Advance. Que es si quiero hacer. Más cosas. Por lo cual. Les vuelvo a repetir. Tienen dos opciones. O quieren. Modificar por completo el diseño. O ya trabajan con un diseño. Que les caiga bien. Que digan. Está bien este diseño. Y modifican algunas cositas. Pero no para volverse locos. Porque si no. No tiene sentido. Que trabajes con un diseño. Prediseñado. Bien. Una vez que ustedes hacen las modificaciones. En el diseño. Le voy a dar update. Pregunta frecuente. Que me pueden hacer. Ok. Nico. Pero yo no quiero que diga home. Quiero que diga inicio. No quiero que diga about. Quiero que diga acerca nuestro. Ahora lo vamos a ver. Una vez que tienen esto. Bueno. Le dan update. Vamos a hacer clic. En esto de aquí. Y le vamos a exit to dashboard. Quiero modificar el menú. Primero vamos a hacer. Lo primero que tenemos que hacer es ir a ver qué páginas contiene mi sitio web. Voy a ir a páginas. Todas las páginas. Y acá veo que tengo home. Service. Social media. Clients. About. Tengo todas las páginas que me salen en el menú. Acabo de. Vamos a ver. Sí. Home. About. Service. Y sale social media. Client. Contacas. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Bien. Lo primero que podemos hacer es modificar los nombres. Le hago clic en edición rápida. En vez de clients. Vamos a poner clientes. Vamos a modificar también el loop. Vamos a poner clientes. El contactas. Contactas. Contacto. O contáctanos. Contacto. Bueno. Esto vamos a hacerlo rapidito. El inicio. El home. Le vamos a poner inicio. Me va siguiendo. Y si no me va siguiendo. Acordate que podés pausar el video. Lo podés poner en velocidad más lenta. Podés pausarlo y seguirlo mañana. Guardalo. ¿Sí? Una de las cuestiones que yo siempre digo. O que yo utilizo es. Tal vez hay videos que son largos. Bueno. Lo guardo. Lo sigo mañana. ¿Sí? No tengo por qué hacer todo ya. Porque la ansiedad mata. Vale. Social media. Y le doy ahí. Y ahora voy a ver que. Si actualizo. Seguramente me tiene que haber modificado. Inicio. About. Bueno. El about. No lo guardé. Parece. Vale. No. No lo hice. ¿Quiénes somos? Ahí está. ¿Quiénes somos? Actualizo. Siempre actualizo. Y vengo al frontend y actualizo. Porque si no. No tiene ningún sentido. Bien. Ahí lo tenemos. Siguiente punto. Vamos a ver cómo modificar las páginas. Y añadir el logo. Es otra cuestión que. Si se fijan. Acá hay un logo que no está. Que no existe. Lo que vamos a hacer es. Vamos a volver al panel de WordPress. Vamos a ir a apariencia. Personalizar. Y vamos a subir nuestro propio logo. Porque si no. Va a quedar un cuadrado espantoso. Y no es la idea. Vale. Perdón que lo hice muy rápido eso. Vamos a ir donde dice identidad del sitio. Vamos a seleccionar el logotipo acá. Seleccionar el logotipo. Voy a subir el archivo. Yo ya lo subí. Pero para que ustedes vean. Subir archivo. Seleccionar el archivo. Lo tengo aquí. Nicociana. Es un archivo de fondo transparente PNG. Siempre es importante que si. Hay una página que tiene un fondo azul. Como en este caso. Lo que es el logotipo. Que sea transparente. Si no sabes cómo hacer un logotipo. Entra en mi web. Que hay un listado completísimo de herramientas. Y sitios donde podés encontrar. Gente dispuesta a hacer un logotipo. De manera muy económica. Con un precio muy económico. Bien. Ahí lo tengo. Lo selecciono. Le voy a dar a seleccionar. Me va a pedir recortarlo. No lo vemos. ¿Por qué no lo vemos? Porque mi logotipo es blanco. Y el fondo es blanco acá. Entonces. Van a hacer que abarque el logotipo completo. Le doy a recortar imagen. Y ahí está apareciendo en 3, 2. Ya apareció. Nicosiana. Ahí tengo el logo. Una vez que tengo esto. Le doy a publicar. Y ya tenemos la cabecera impecable. Bien. 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 Volvemos hacia atrás. Y vamos a seguir con la edición de las páginas. Y la edición de las páginas es bastante intuitiva y sencilla. Y lo podemos hacer desde el frontend. Voy a hacer actualizar. ¿Qué vamos a hacer? Voy a empezar por el inicio. Por ejemplo. Estoy en el inicio. Voy a darle acá. Dice. Edit with Elementor. Hago clic. Y ahí está. Bien. Como pueden ver. Tenemos lo que es la página de inicio. Pero. Estamos en la parte de la edición. Esto únicamente lo pueden ver ustedes. Yo. Generalmente esto lo cierro. Lo suelo cerrar. Perdón. Lo cierro. Y acá tenemos todo el contenido. Esto lo van a poder hacer ustedes. Únicamente porque están loggeados. Porque muchas veces me preguntan. Pero que cualquier persona puede entrar y editar. No. No. Cualquier persona no. Vos que estás loggeado como administrador. Entonces vamos a ver. Cada. Cómo trabaja Elementor en este punto. Columnas. Si se fijan. Ahí hay un pequeño simbolito. Que es una columna. Y luego tiene lo que son. Hay un contenedor muy grande. Perdón. Vamos a empezar por acá. El contenedor muy grande. ¿Sí? Que es una sección. Luego están las columnas. Y luego están los elementos. Las secciones. Si bajo. Mi sitio web tiene diferentes secciones. Otra sección. Otra sección. ¿Sí? En la sección defino. Cuantas columnas. Y por ahí. En este caso. El fondo. Si hago clic en la sección. Automáticamente. La barra lateral de la izquierda. Me dice. Cuáles son las configuraciones de esa sección. Y vamos a ver. ¿Sí? Hago clic. Style. Que tiene un color de fondo. Que es el azul. Tiene un segundo color. Y posiblemente. Bueno. A ver. No tiene una imagen. Background overlay. Sí. Tiene una imagen acá. En background overlay. Vamos a ver un momento esto. No quiero que se vuelvan locos. Locas. ¿Sí? Es decir. Yo voy a modificar para que vean. ¿Ven? Que ahí estoy modificando. Voy a hacer una pequeña modificación. Para que vean que estoy modificando el color de la página web. Recomiendo siempre. Y esto es algo que siempre lo comento. No utilizar 200 colores para crear un sitio web. Que tenga armonía. Que sea simple. Minimalista. Que sea sencillo de entender. No utilicen muchas tipografías diferentes. Porque al final lo que queremos es que el usuario tenga una buena experiencia. Luego tengo las columnas. Acá tengo la columna. Y otra columna. Y acá hay una imagen. Entonces vamos a empezar a ver cómo modificar. Bien. Es realmente sencillo. Yo hago clic aquí. Y acá dice Go Beyond Your Will The Stream. Bueno. Y vamos a poner. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Por ejemplo. Eh... Me dicen. No, pero yo no quiero esta línea acá. No me interesa. Bien. Le hago botón derecho. Le digo. Delete. Y la elimina. Automáticamente. Acá tenemos otro título. Hacemos lo mismo. Fíjense que la adición la puedo hacer. Directamente. Desde acá. Yo puedo borrar acá. Y escribir. Vamos a poner. Agencia de marketing digital para empresas. ¿No? O puedo venir y escribir aquí en la barra lateral. Ahora, el tema de la tipografía. Me voy a style. Acuérdense. Y eso es como una regla fija dentro de Elementor. Lo primero. El contenido. Lo segundo. El estilo. Lo defino acá. Si yo digo no. Otro tipo. Otra tipografía. Hago clic. Y me fijo acá. Las diferentes tipografías. ¿Sí? Más tamaño de letra. Lo hago aquí también. ¿Sí? Lo vamos haciendo de esa manera. Y el advance. Vemos. Que por ejemplo. Si yo quisiera. Que esta columna. Esta. Perdón. Este elemento. Tenga un margen superior. Negativo. Porque quiero subir. Quiero que suba un poco. Hago así. Y va subiendo. Y si quiero que tenga más margen. Hago así. Y lo va empujando hacia abajo. ¿Sí? Como les digo. Les doy tips. Investiguen. Jueguen. Es para equivocarse esto. Es una plataforma donde ustedes van a aprender equivocándose. Equivocándose. Y siempre hay vuelta para atrás. Y si en algún momento dicen. Uy no borré algo que no era. Miren. Van a. Van a ir acá. No. Al story. Y acá tienen los puntos para ir hacia atrás. ¿Sí? Y lo que hicieron. Es decir. Fíjense que acá yo removí la cabecera. Y digo. No. Quiero volver acá. Y vamos a. A ver. Bueno. Vamos a. Ahí está. Perdón. Ahí está. ¿Sí? Y tengo todo el historial. Es decir. Que si en algún momento se equivocan. No pasa nada. Porque pueden volver hacia atrás. Que no pasa nada. Bueno. Y así pueden ir editando. ¿Qué es lo importante? Acá tengo una imagen. Voy a hacer clic. Acá tengo la imagen. La borro. Nada más. Esta imagen no me gusta. Esta imagen no me gusta. Hago clic. O subo mi archivo. ¿Sí? Acá lo tenemos. Debe insertar media. Y listo. El color del botón no me gusta. No te gusta nada. Entonces. ¿Para qué la elegiste? No sé. Bueno. No. Vale. Ahí tengo el botón. Ahí tengo el enlace a donde quiero que vaya ese botón. ¿Sí? Esto es importante. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo, por ejemplo, quiero que este enlace vaya a quienes somos. Me posiciono en el botón de quienes somos. Hago botón derecho. Digo copy link. Copy link address. Yo lo tengo en inglés. El navegador. Lo pego aquí. Ahí está. Y modifico la URL. Bien. Ahora para modificar el texto. Que dice acá. Learn more. Lo que vamos a hacer es. Vamos a modificar acá. Vamos a poner. Quién es. Somos. Actualizo. Siempre le doy update. Y modifico. Y así puedo ir modificando cada uno de los elementos. ¿Sí? Cada uno de los elementos. Fíjense que siempre que ustedes se posicionan sobre un elemento y tengo el lápiz. Es que pueden modificar. Ahí está. Modifican. Ya tienen. Acá es una imagen de carrusel con un montón de elementos. Bien. Siempre actualizamos. Porque esa es la parte importante. Que siempre actualicemos. Porque si no actualizamos. No se guardan los cambios. Vamos a. Al final no hice ningún cambio. Pero vamos a acá. Modificar en las bautas. Vamos a poner. Acerca nuestro. Le voy a dar update. Y vamos a hacer el preview change. Que es este botoncito que hay un ojito ahí. Hacen clic. Y van al preview change. Y vemos que dice acerca nuestro. Y por acá había puesto quienes somos. Si le doy a clic a quienes somos. Me lleva quienes somos. A botas. Entonces. Lo que tienen que ir haciendo es. Básicamente entrar en cada página. Editar con Elementor. Y empezar a modificar. ¿Ok? Esa es la manera de trabajar con Elementor. Como les dije. Podemos ir más en profundidad. De cómo funciona Elementor. Cómo trabaja. Pero habría que hacer un video mucho más extenso. Para terminar. Porque va a ser una pregunta muy frecuente. Pero ¿cómo hago? Porque yo quiero tener el dominio de mi sitio web. ¿Sí? ¿Cómo hago? O si quiero tener el dominio de mi sitio web. Voy a ir acá. Manage this website. Le damos acá. Y vemos que tenemos. En principio. ¿Sí? Este es el panel. No. Esto no es WordPress. ¿Sí? Es el panel de Elementor. Cuando ustedes contratan Elementor. Van y entra al panel de Elementor. Si se fijan. Ahí tenemos Nicosiana Elementor Cloud. Está el SSL activado. Que es el servidor seguro. Y esto es algo súper importante. Que no todos los servidores hosting. Lo da de manera gratuita. Hay algunos que se pasan un montón. Y te lo cobran carísimo. Entonces. Ese es un punto interesante. Y luego. Si tenemos. Queremos un custom domain. Que un custom domain es. Por ejemplo. En mi caso. Nicosiana.com Haríamos clic aquí. Y nos daría. Cuáles. Cuáles son los métodos. O cómo hacer. Para tener ese dominio. Acá hay un punto que. Se puede ver como negativo. O no. Pero que es que. Ahora mismo. Elementor no ofrece la compra de dominios. Por lo cual. Tendrían que ir a un ente de registrante. Como no sé. Existen tantos. No quiero nombrar a ninguno. Pero. Hay muchas páginas. Donde puedes comprar únicamente el dominio. Y lo traes a Elementor. Si. Lo conectas a Elementor. Con estos datos que te da acá. Acá dice. Show me how. Deben tener un tutorial. De cómo hacerlo. Esta es una parte un poquito técnica. Que a veces. Es media fastidiosa. Pero bueno. No es realmente complejo. Porque. También acordarse que. El acceso a Elementor Cloud. Les da también acceso. Al soporte de Elementor. Bien. Aquí tenemos. Lo que es el side lock. Lo que quiere decir. Que mientras vos estás diseñando el sitio web. La página. Está bloqueada. Para los usuarios. Es decir. Que no la pueden ver. Esto generalmente está en on. Es decir. Que está habilitado. Y le. Vamos a ver qué pasa. Acá hay un pin code. Que dice. Un 864. En este caso. Si yo me voy. A una nueva ventana. En incógnito. Y pego mi URL. De Elementor Cloud. Van a ver que. Cualquier usuario. Que quiera acceder ahora. No la va a poder ver. ¿Por qué? Porque la web está en construcción. Entonces. Si yo pongo. Uno. Ocho. Seis. Cuatro. Y le doy continue. Esa persona va a poder ver. ¿Para qué sirve esta función? Bueno. Muchas veces. Si estamos creando la web de alguien. Y esta persona. Quiere ver cómo va el proceso. Es interesante. ¿Por qué? Porque no estamos. Indexando en Google. Si Google todavía no la encuentra. Y estamos trabajando. Es como poner la web. En modo mantenimiento. Si queremos resetear este pin. Hacemos clic acá en reset. Y si queremos quitar esto. Hacemos clic en off. Y automáticamente. Me deja el sitio desbloqueado. Es decir. Que cualquier usuario. Que tenga la URL. Podría acceder. Bien. ¿Qué más tenemos acá? Los backups. Una cosa interesante. Es que. Como dice acá. Elementor Cloud. Te hace un backup. Cada 24 horas. Esto es algo interesante. Si la web tiene algún problema. Da algún error. Y yo. Tengo la posibilidad. De volver. A una versión anterior. Es decir. Que lo único que tendría que hacer. En este caso. Tengo un único backup. Que es del 23 de junio. Hace uno. Cada 24 horas. Lo que haría es. Restore. Y automáticamente. Me restaura. A esa fecha. En particular. Así que. Estas son las funciones. Que tenemos dentro de. Elementor Cloud. Y cerramos con una conclusión. Y ya terminamos. Bien gente. Y hasta acá. Este tutorial. Review de Elementor Cloud. Donde. Estuvimos viendo. Cómo crear una web. De una forma sencilla. Aplicando Elementor Cloud. Siempre me gusta cerrar. Con alguna conclusión. Cuando pruebo una herramienta nueva. En este caso. No es necesariamente nueva para mí. Porque uso Elementor. Sino esta versión de Elementor Cloud. Que ofrece el hosting. Más Elementor. Desde mi punto de vista. A lo que está apuntando Elementor. Es a simplificar. Un tema que a veces se presenta. Que es una parte un poco técnica. Es el tema de tener. Por un lado el hosting. Y por el otro lado. El WordPress. Por otro lado el dominio. Entonces. Eso muchas veces hace. Inaccesible a alguien. Que no tiene experiencia. En creación de sitios web. O se lo pone un poco más complejo. Con esto. No quiero decir que. Si no lo haces de esta manera. No lo puedes hacer. Porque no es así. Es decir. Yo tengo tutoriales. Donde explico. Cómo trabajar con un hosting. Todo. Pero realmente. Me parece. Desde el punto de vista. De simplificar. Y desde el punto de vista. De apuntar al usuario. Que no tiene conocimientos. En creación de sitios web. Me parece una buena alternativa. Elementor Cloud. Así que sin más. Te digo lo de siempre. Acordate de suscribirte. Activar la campana. Dejame tus comentarios. Y también te recomiendo. Que si no terminas el video. Guardalo. Y lo vas viendo poco a poco. No hace falta que hagas todo. Y poné en práctica. La única manera de aprender. Es poniendo en práctica. Acordate que Elementor. Te da 30 días. Es decir. Utiliza esos 30 días. Para crear tu sitio web. Probá la herramienta. Ten en cuenta. Que tener una habilidad. Como estas. De aprender a diseñar sitios web. Es una habilidad demandada. Dentro del mercado. Porque muchas empresas. Pymes. Emprendedores. Necesitan tener presencia en internet. Así que nada más. Me despido. En el próximo video. Que será. Espero muy pronto. Chau. 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 Chau.